hola amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo el vídeo del día de hoy será un vídeo de limpieza organización pero antes les quiero enseñar un paquetito que compré que me encantó y quiero verlo como ustedes de verdad que esto cambia el juego completamente en la cocina y ya les voy a enseñar el por qué la caja viene de esta manera miren y que creen que sea de verdad que yo en este momento le estoy agarrando muchísimo amor al cocinar y de verdad que siento que esto me ayudar muchísimo a yo seguir realizando mis platillos y aprender recetas nuevas ok lo abrimos y miren cómo se ve paquete está muy encerrado y tiene como que para aquí está trae esto y trae el manual de usuario tiene así miren cómo está el paquetito y ahora lo vamos a abrir para enseñarles viene así miren cómo viene es demasiado bella y trae este como que velcro se abre está enrolladita si la abrimos es así miren cómo es de este lado miren cómo es de este lado vamos a llevarla a la cocina y la bolsita aparte trae el enchufe así que bueno ya quiero probarla vamos a llevarla a la cocina gracias a fipo por patrocinar este vídeo pero bueno antes de empezar a cocinar y poder probar nuestro nuevo utensilio de cocina hay que organizar los platos limpios están lavados pero hay que colocarlos en su puesto así que vamos a iniciar haciendo eso para poder cocinar y hacer el almuerzo más a gusto más ameno me gusta que todo esté organizado no sé llámenme loca pero sí si la cocina está desacomodada a mí no me dan muchas ganas de cocinar no sé por qué soy así una vez colocados los platos limpios en su sitio ahora voy a sacar todo para hacer el rico almuerzo que vamos a hacer el día de hoy así que bueno voy a empezar despejando la cocina ya que cuando voy a cocinar siento que ensucio todo así que despejo saco los ingredientes para ahora sí empezar a picar todo voy a empezar separando el pollo y voy a picarle una cebolla porque si voy a hacer como un pollo encebollado al horno que nos va a quedar delicioso la cebolla la empiezo cortando en juliana no tiene que ser perfecta ya que en el horno ella como que se vuelve muchísimo más pequeña así que simplemente la estoy cortando normal y ahora vamos a machucar le este ajo miren esto de verdad que me encantó este utensilio para machucar el ajo y vamos a ingresar nuestro pollo al horno a cocinar mientras eso se está cocinando vamos a pelar unas papas porque vamos a hacer un rico puré de papas claro que sí así que bueno voy a aplicar pique más o menos a cuatro papas grandes y ahora vamos a ponerlas a hervir una vez puesta nuestra papa a hervir voy a montar un arroz un arroz súper básico no me voy a complicar simplemente agregué una taza y media de arroz con tres tazas de agua así lo hago yo y me queda súper sueltecito sé que hay otras técnicas cada quien tiene su manera pero bueno guardamos el arroz y ahora sí ya la comida está montada me puedo relajar y miren el clima que estaba haciendo estaba cayendo tremendo palo de agua estaba el clima bien a gusto ya está papi hirvió y el arroz ya está casi que listo ya en este momento yo lo apago y lo tapó y lo dejo ahí terminando de secar y miren de verdad cómo estaba el clima un tremendo palo de agua señores pero estaba súper rico súper frío demasiado agradable el clima y ahora sí les voy a hablar sobre esta silicona de calor que es súper maravillosa al momento de cocinar ya que mantiene la temperatura calientita de tus alimentos tiene distintas temperaturas y lo más maravilloso es que si cocinaste algo que está listo primero no pasa nada la pones en tu silicona de calor y esperas a que esté lo demás listo por ejemplo ya que el pollo estaba listo pero el arroz todavía le faltaba así que saque el pollo y lo coloque aquí bien a gusto y bueno quiero apreciar lo bella que es y aparte que le entran bastantes ollas también le puedes colocar platos señores no solamente para hoy ya él mantiene los alimentos tibiecito calientitos y ricos para consumir ok ahora vamos a calentar la esto no se puede tocar cuando está encendido voy a buscar el enchufe y vamos a cargar ok ya busqué el enchufe y ahora vamos a destaparlo él viene así de enrollado miren cómo viene perfecto le quitamos la rosca y lo enchufamos de verdad que es súper fácil para encenderlo simplemente le das a este botón y ahí te sale el nivel de temperatura también el tiempo por el que lo quieres dejar por si lo quieres dejar en un tiempo específico de verdad es que es súper maravilloso lo puedes dejar ahí por el tiempo que quieras y vas y te acuestas y tú sabes que cuando llegue tu marido tu esposo tu pareja tu familia sabes que su comida va a estar ahí calientita porque este es la función de esta maravillosa silicona de calor mantener los alimentos tibiecito y de verdad que me encantó 10 de 10 si funciona perfectamente calienta muchísimo más de lo que pensaba fíjense que el pollo empezó como a hervir otra vez tienen que estar muy pendientes de la temperatura y bueno yo lo puse ahí en lo mínimo porque ya estaba como medio tibiecito todo y era sólo para que se mantuviera pero ahora sí vamos a servir esta deliciosa comida y ahora vamos a agregar el pollo que me quedó delicioso mi pollo encebollado al horno me encanta porque queda súper crujiente el cuerito y eso de mi cosa preferida y bueno me gusta así echar la cebolla encima del arroz me encanta la cebolla a adrián no le gusta pero a mí me encanta miren les quiero enseñar solamente sirve para ollas también sirve para platos o sea ustedes pueden servir el plato de comida a su visita a su marido a su familiar y se va a mantener ahí calientito hasta que él venga a comer no pasa absolutamente nada es demasiado maravillosa bueno amigos ya ha pasado un rato ya almorcé y comí tengo un desastre aquí en el comedor que tenemos que organizar y les voy a enseñar hace un ratico les enseñe que estaba cayendo un tremendo palo de agua y bueno este es mi isla les voy a enseñar como 15 minutos después está el clima la misma mata que les enseñé hace ratico señores y miren ahora cómo se ve está hermoso el día ahora pero bueno gracias a dios porque yo había lavado una ropa bueno no una ropa sino los trapos sucios y esas cosas así que vamos a empezar guindando eso para después ponernos a limpiar la cocina y el comedor miren les quiero dar mi opinión sobre esta más de calor este de verdad que me gustó muchísimo sobre todos esos días que tenemos invitados queremos mantener muchos platos calientes puedes colocar platos o ollas y se va a mantener la temperatura de los alimentos así que es maravilloso les voy a dejar el link en la cajita de descripción por si están interesadas en comprarlos y con este código que les dejo aquí en pantalla pueden obtener hasta un 10% de descuento y ahora sí amigas ya que el clima está maravilloso vamos a guindar nuestra ropa o bueno nuestros trapos que era lo que había lavado alfombra del baño y esas cosas y vamos a guindar las para que se nos sequen lo bueno que cuando el clima está así calientito que es la mayoría del tiempo aquí en mi isla las cosas se secan súper rápido miren hasta lo del coleto yo lo lavé y me queda limpiecito porque esa mopa como que se saca como pueden ver y bueno la dejo ahí tendidita y miren enseguida se me secó miren lo bello que está el día o sea parece que nunca llovió que locura pero bueno ahora sí nos vamos a colocar a organizar nuestra cocina y vamos a empezar la lavando todos estos platos sucios últimamente estoy enganchada porque yo estoy por época con esta acción en barra la verdad es que es muy bueno porque si desengrasa absolutamente todo y bueno ahí lo estoy aplicando en todos los platos y así voy yo voy probando productos les voy diciendo la desventaja de esta acción en barra señores es que la mano la tengo como muy reseca así que si lo voy a cambiar porque siento que con el líquido no me pasa eso y con el barra tengo en la mano tengo como una manchita negra así como de resequedad pero bueno ya me estoy aplicando crema y si he sentido que se me ha aclarado pero bueno se los dejo para que sepa tienen ustedes algún truco para que no me pase eso en las manos de tanto lavar platos sucios bueno bienvenido sea ayúdenme porque de verdad que primera vez que me pasa que la mano se me coloca así por lavar este platos y eso que yo no lavo tantos platos o sea somos dos personas en este hogar pero bueno y bueno ya como pueden ver ya cuando estoy terminando de lavar los platos al finalizar me gusta dejar todo sequito porque esa agua hace manchas de cal señores así que bueno ya después de terminar aquí lavo muy bien la esponjita ya van a ver como le doy su buena talladita a la esponjita y seco muy bien mi tarja para dejar ya el lavaplato limpiecito y ahora sí vamos a pasar a este menzón que miren como estaba de que pelé la papa y la piqué se ensució y me gusta darle una buena talladita también con el lavaplato con la acción y miren como hace espuma demasiado satisfactorio sentir que mis menzones se están limpiando tan bien así y bueno este trapito lo lavo millones de veces hasta que esté 100% libre de jabón y mis menzones queden limpiecitos y ahora sí vamos a guardar nuestra silicona de calor nuestra nueva silicona de calor maravillosa la verdad es que ni se ensució y bueno simplemente le pasé el trapito así bueno por costumbre que me gusta limpiar todo pero no estaba limpiecita le quité el enchufe súper fácil de guardar al principio la guardé así o sea la enrollé de de la primera forma que encontré pero después me acordé señores que así así la estoy enrollando primero pero no les doy el dato que es mejor enrollarla de la forma contraria este ya ahí me acordé y me dije ah no así no era porque ya van a ver cuando la voy a guardar aquí es más difícil de esta forma obviamente porque la había doblado mal la forma correcta de enrollarla es de esta manera así y miren se cierra muchísimo mejor queda más cerradita más compacta y más linda yo no sé qué me pasó a mí al principio y se le coloca el cierre mágico claro que sí para que quede ahí agarradita súper fácil esto no me pasó ni dos minutos yo haciendo esto lo que pasa es que como que me enredé al principio porque no me acordaba pero ya después que encontré cómo era miren se para de esta forma y trae su protector súper espectacular para guardarla yo al finalizar de cocinar y lavar todos los platos y organizar todos los utensilios en su sitio de verdad que siento una relajación y una paz de verdad que sí todo se siente organizado ya esto está guardadito así que lo voy a guardar aquí abajo donde guardo la licuadora porque yo mantengo mis mesones despejados me gusta mantenerlos así y lo bueno es que esto es súper compacto así que aquí abajo me quedó perfecto en la despensa miren aquí al lado de la licuadora lo guardé paradito y súper espectacular porque no ocupa mucho espacio y ahora sí vamos a pasar a organizar el comedor el comedor estaba la mesa sucia y las sillas también le faltaba como que un trapito con desinfectante y vinagre muy bien pasárselo porque ya tenía tiempo que no lo hacía y ustedes saben que yo esta silla les colocó su forro ahí estaban los forros limpiecitos listo para colocar y dejar ya así ahora todo limpiecito ya con el comedor listo terminamos la limpieza del día de hoy porque mi casa de verdad que estaba organizada y bueno si llegaste hasta el final del vídeo muchísimas gracias por ver lo aprecio y lo valoro muchísimo déjame saber en los comentarios que te pareció mi nueva adquisición en la cocina si tienes dudas también déjamelo por ahí y yo encantada de contestarte sabes que me ayudas muchísimo dándole like comentando y suscribiéndote y sin más nada que decir nos vemos en el siguiente vídeo bye bye